Desde el Ministerio de Salud de la provincia brindaron diferentes recomendaciones de cuidados con la baja de las temperaturas. La bronquiolitis, que es una enfermedad que nos preocupa porque afecta a los niños menos de dos años y no hay vacuna. La única forma de prevenir es con los cuidados a estos niños pequeños. Y cuáles son los cuidados es si me voy a acercar, incluso mamá y papá, cuando se va a acercar un bebé, sobre todo los recién nacidos, tiene que ser con el barbijo bien colocado y con buena higiene de manos. Incluso en el momento de dar el pecho, la mamá, darle el pecho al hijo. Si yo voy a ir a algún lugar de masiva concurrencia, bueno, seguir usando el barbijo. No sabemos, nosotros sabemos cómo está la situación epidémica en Tucumán, pero no sabemos en otros lugares. Si vamos a ir a algún lugar y vamos a usar el transporte público, el barbijo, la higiene de manos, asegurarnos que estemos vacunados porque el contagio lo mismo lo podemos recibir porque sabemos que a pesar de estar vacunados nos podemos contagiar, pero es muy importante estar vacunados. Cuando hace frío, la presión arterial sube uno o dos puntos. Entonces es muy importante toda aquella persona que tiene hipertensión arterial y la tiene aparentemente controlada la presión, que se controle la presión arterial ahora, a ver cuánto tiene, habitualmente sube uno o dos puntos, y normalmente hay que tomar medio comprimido más de la medicación que toma habitualmente. Sería bueno, en realidad, una consulta con su médico de cabecera para ver qué hace.